Me pagaron una suma increíble de dinero, así que tuve que venir a tocar. Te obligaron. Sí, me obligaron. Oye, ¿es cierto que después van a estar tocando con Carlos Cabeza? ¿Cómo? ¿Van a estar tocando después, más tarde, con Carlos Cabeza? No sé, no cacho, en realidad los anfitriones son ellos. Yo vine de galleta aquí, porque me pagaron mucho, sí. Muy bien, Álvaro, gracias. Bueno, Marcelo, vamos a despedir este despacho desde acá, desde la discoteca Zoom, donde en este momento está el Grupo Santos Dumont, ensayando para lo que será la fiesta Beat de esta noche. Suave.